¡Vamos a escuchar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Pues ahí estamos viviendo esos momentos de la entrada de oración en el huerto, como podemos comprobar en la parroquia Santa María la Coronada, momentos emotivos que también se viven por parte de todos los sanroqueños que han salido en este lunes santo a acompañar a esta hermandad que salía, vamos a hacer un poquito de memoria.